Inventario 18B 1079 corresponde a un vehículo hacia divisa modelo 2014 color verde Presenta daño en la parte frontal Su fascia rota, igual que su faro de niebla derecho, cuenta con parrilla y emblema Faro de niebla izquierdo en buenas condiciones Su cofre dañado, cuenta con el faro izquierdo El motor completo, cuenta con batería, su portafiltro y computadora Cuenta con aceite de motores, el aceite sucio La tolva rota, cuenta con su ventilador Su marco radiador roto, lado derecho Su radiador y condensador doblados en la parte baja El enfriador, del turbo roto Las ponderas sueltas Los reinestallados, llantas un 70% de vida Parabrisas no presenta daño Espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo estándar, cuenta con estéreo original El vehículo enciende correctamente, cuenta con 29.313 kilómetros Cuenta con llave La fascia tallada Las llantas un 70% de vida Su costado ligeramente tallado Las puertas presentan pequeñas abolladuras Su espejo completo Salpicadera dañada La azafata su lámpara La puerta tallada del filo La azafata su lámpara La azafata su lámpara Jazz раз Ajax Los